Moto G7 Power con 5000 mAh de batería Los mejores de la Google Play de 2018 Los mejores de la App Store de 2018 Imágenes y especificaciones del Galaxy A8s Y estos son los destaques del CETE News, que da comienzo ahora La Comisión Federal de Comunicaciones homologó en los Estados Unidos de América el smartphone Moto G7 Power y el celular debe venir con una batería de 5000 mAh El Moto G7 Play, que también fue certificado a su vez, fue registrado con 2830 mAh de capacidad Según el mismo documento, el terminal puede contar con display de 6 pulgadas y notch reducido Otras dos variantes también fueron divulgadas, aparte de las que ya comentamos aquí El Moto G7 tradicional y el G7 Plus deben contar con 3000 mAh de capacidad También se comentó que el modelo Plus contará con chipset Snapdragon 660, 4 GB de RAM y 64 de memoria interna Y la versión Play del terminal contará con Snapdragon 632 Los documentos también revelan que los terminales deberán contar con recursos como dos cámaras en la parte de la acera y soporte para televisión digital Google divulgó los mejores contenidos disponibilizados en la Play Store de 2018 Son diversas categorías que abarcan apps, juegos, películas, series y otros Con derecho también al voto popular En la categoría apps, fue escogido el Drops, que mezcla gameplay para aprender otro idioma Pero en voto popular ganó OneFootball, que reúne noticias e informaciones sobre equipos de todo el mundo En la categoría de juegos, el oro fue para el PUBG Mobile Y en voto popular los jugadores escogieron el Free Fire Ambos son juegos de modalidad Battle Royale En las categorías específicas de Sims Mobile, ganó el premio de Mejor Juego Casual Y la app Beamage fue considerada la más divertida Vamos ahora para las películas La vencedora fue Vengadores Guerra Infinita Seguida por Liga de la Justicia y Thor Ragnarok Pueden verificar la lista completa en Google Play Vamos ahora para los mejores contenidos de 2018 de la App Store La lista reunida por la propia Apple habla sobre tendencias para iPhones, iPads, Apple TV y también Apple Watch En cuanto a Apple Music, la empresa seleccionó al rapero Drake como artista del año Y también comentó los mejores podcasts Comenzando por los juegos más descargados, tenemos Fortnite y Roblox en la lista Y las apps más bajadas fueron YouTube, Snapchat y Netflix Para Watch, la empresa destacó apps de podcast Pero la mayoría de los comentarios fueron sobre el acompañamiento de actividades y bienestar Dentro de las tendencias, la empresa también destacó apps que ayudan a mejorar la salud de los usuarios Mientras que para juegos, tenemos como destaque los de estilo Battle Royale como Fortnite En fin amigos Amigos, tengo algo que decirles Este es el último news de 2018 Esperamos que les haya gustado Y para 2019 les tenemos una sorpresa Así que esperemos que los que han estado con nosotros hasta ahora continúen Y los nuevos les doy la bienvenida Y les vamos a dar grandes sorpresas a partir de 2019 Y esperamos siempre entregarles el mejor contenido de calidad con nuestro mayor cariño ¿Ok? Bueno, sin más Que tengan un buen entrada de año Y hasta la próxima